Específicamente como DJ 12 años, que me dedicaba a otros rubros, no específicamente a la música electrónica Como casi todos los mundos arrancaban Pasé por varias pistas, viajé por varios lugares, Argentina, Brasil... Y después hice un click y cambié de género Específico Algunos conocen la historia de lo que es la terraza, por ejemplo Creo que fui el primer lugar que estuve residente Ya en la música electrónica, que era lo que me gustaba realmente En un boliche residente haciendo lo que me gusta Fue en Ocean Club, en la terraza En Ocean Club Y fue hace 5 años Hace 5 años que estábamos con la propuesta Que arrancamos con 5 personas Muchos de los de Maldonado saben como fue que se arrancó Y bueno, hasta lo que es hoy la terraza Que siempre está colmada, capacidad llena Y es la opción, la otra opción interesante dentro del boliche Que está buena Tiene la terraza electrónica Bueno, el público de verano no lo veo en todo el invierno Porque generalmente el público que traemos en invierno Que es el mismo que manejamos en Ciclobiz, por ejemplo Es gente que trabaja en verano Nosotros lo manejamos con un público local Gente que en verano está trabajando Entonces no tengo contacto con ellos Y después en verano, bueno Nos vemos siempre Porque ya tenemos 15 días Que vemos argentinos, brasileros, chilenos, paraguayos Muchos europeos Y ese es el contacto que tenemos en verano Que se repite año a año Que está bueno Aparte te llaman Que te van a ir a ver Que si la propuesta es la misma de todos los años Eso está bueno Y ese es el cambio Y la diferencia que tenemos de verano en invierno Yo lo que tengo son muchos amigos Muchas amistades Hay gente que aprecia Y sabe que me cuesta mucho Que nunca tuve muchas opciones De que me dieran la manera de las puertas en realidad Porque esto es muy cerrado El tema de la electrónica Yo mismo he generado puertas He hecho contacto Para poder estar donde estoy ahora Que no es igual muy grande Pero bueno, por lo menos puedo tocar todos los fines de semana Me llaman para tocar A veces, eso está bueno Más allá de la cantidad de personas que maneja Montevideo Más allá de la cantidad de personas que maneja Montevideo Yo creo que Punta del Este Sería la segunda capital Que está muy seleccionada Hoy por hoy está muy de moda Ha crecido Y en pocos años ha crecido en realidad Porque esto era Yo siempre estuve relacionado con el tema del audio Con casi todas las fiestas De Punta del Este Del tema del Amber Lo que me gusta a mi es que es el Amber 2 Este Siempre estuve vinculado Y estuve en todas las fiestas Sé más o menos el público que manejaban hace 10, 15 años atrás Este Ahora es más amplio Ahora es muchísimo más amplio que uno, ¿no? Este Que eso Te da posibilidad de poder manejar Hacer más eventos más seguidos Apuntar a La gente que paga la entrada De repente no es el que conoces siempre De repente es la gente nueva Y la estamos acostumbrando a eso A que paga una entrada A que A que A que sepa lo que es cultura Y que la cultura vale una plata Y bueno Todo así Los artistas tienen sus brazos Y Estamos tratando de generar eso En el tema fundamental Yo creo que estamos segundos O menos Pero Yo sé que hay varios lugares He ido a apostar a Colonia Tienen Este Que se llaman Colonia Que está muy bueno Y hay varios boliches ahora En varios lugares Está Florida Que también tienen boliches electrónicas Me han pasado datos De varios departamentos Que tienen boliches electrónicas Bolichitos, ¿no? Digo, como vendría a ser Lo que tenemos en Punta del Este Pero están tratando de generar también Yo creo que igual En estos cinco años Ha crecido muchísimo La escena A nivel Uruguay, ¿no? Yo creo que estamos A top de cultura Digo, no podemos No podemos decir Que Argentina mejor Ni Ni Son diferentes Son diferentes De estilo Argentina sabemos Que de repente Están más tarde Yo creo que acá No estamos mal Estamos Podemos competir Podemos competir Podemos competir Podemos competir bien Y aparte Todo el mundo que viene Por ejemplo Lo que yo te digo Los argentinos Que van a la terraza Ellos mismos te dicen Digo Con la escultura Que escucho acá Tengo que recorrer mucho En Europa Si no te topás Con géneros Que de repente No son tan underground Más allá Que tenés Mucho más gente Mucho más eventos Mucho más movidas Tienes que recorrer Para encontrar Los géneros underground Que tenemos acá Me parece a mí Que estamos por ese lado Bueno Hoy Va a ser la tercera vez Que estamos en Lola Me encanta venir Debe ser Los únicos lugares Que siempre estoy esperando Que me llamen Es 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 lo más sándalo Para mí Digo Me encanta Es bien del estilo mío Este El público te trata Bueno La gente que Te recibe arriba Este Hasta 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 que te vas Digo Está tan espectacular Crean en la escena local Debo a la gente De Maldonado También Crean en la gente En los locales Que Que Se interesan mucho Por lo que hacen En esa hora y media O dos Que tocan Ponen todo lo que tienen Ponen todo lo que tienen Ponen todo lo que tienen Y si lo pueden apoyar Este No te digo que van a ser parte de la historia Pero van a Van a generar un granito Para que esto se siga haciendo Al igual que Que todos los boliches De Todos los boliches underground De Puede ser de Montevideo O sea de Uruguay Este Yo les hablo en particular De mi departamento Los espero Cuando quieran Junos En los Junos A Junos Muy A Junos A